Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia acerca de Shiba Inu, y es que como vemos por aquí, 13 expertos financieros nos han estado pronosticando que podemos llegar a tener un aumento del 400% dentro del propio proyecto criptográfico, lo que haría que en este caso volviésemos a estar por encima de los 4.500 puntos que llegamos a tener en marzo, y que a raíz de ahí fuese mucho más sencillo el hecho de que la criptomoneda pudiese volver a alcanzar lo que fueron máximos históricos. Así que el día de hoy vamos a ver exactamente por qué nos han estado comentando todo ello, y por qué la criptomoneda podría llegar a tener este gran repunte. Antes de nada, quiero recordaros que aparte de subir contenido aquí en el canal de ZTrading, también en el canal de Criptomillonarios vamos a estar subiendo contenido todos y cada uno de los días, en donde vamos a estar hablando acerca de XRP, de Shiba Inu, de Cardano, de Luna, y de una infinidad de proyectos criptográficos más, así que suscribiros para no perderos absolutamente nada. Y vamos al lío con lo que nos comentan por aquí, como veis, un grupo de 13 expertos financieros encuestados por Finder especula que el precio de Shiba podría llegar a aumentar, y ojo, no una pequeña subida de un 30 o un 40% como ha llegado a tener XRP en estos últimos días, sino que hablamos de subidas muy interesantes. Para poneros en contexto, en marzo, cuando la criptomoneda acabó pumpeando y teniendo este gran margen de ganancia, el proyecto acabó subiendo en un 300 y pico por ciento. Pues bien, ahora mismo la criptomoneda podría llegar a superar todo ese gran aumento, y sobre todo ahora tendríamos un beneficio mucho más elevado, ya que no estaríamos subiendo desde los 800-900 puntos, sino que serían desde estos 1.700. Como veis, según los datos de CoinMarketCap, la principal criptomoneda meme ha bajado un 3.71% en los gráficos diarios hasta la zona de los 1.740 puntos. Además, Shiba Inu ha experimentado una fuerte caída en los últimos 7 días cayendo casi un 12%. De manera similar, Shiba Inu se desplomó un 4.32 en los últimos 30 días y un 35.7 en los últimos 3 meses. Así que la verdad que ahora mismo nos podemos llegar a encontrar en una mala situación, pero bueno, es lo que hay. Como vemos, aunque el desempeño reciente de Shiba Inu ha decepcionado a muchos inversores, los principales expertos se han mantenido siendo optimistas con lo que viene siendo el propio proyecto y nos comentan lo siguiente, que si bien a momento de ahora la criptomoneda a lo mejor no se encuentra en uno de sus mejores momentos, es cierto que a largo plazo se espera que pueda llegar a tener un aumento de precios mucho más elevado. Es decir, que lo que tenemos a día de hoy va a ser durante un tiempo y que nos tenemos que fijar en el largo periodo de tiempo. Algo que sin ir más lejos hasta el propio equipo de Shiba Inu ya nos ha estado diciendo en varias ocasiones. Habían personas quejándose de que otras criptos como podrían ser por ejemplo Cardano, Solana o cualquier criptoproyecto estaban teniendo aumentos recientes en los precios. En cambio Shiba Inu no estaba teniendo ningún tipo de movimiento. A lo que el propio equipo directivo de Shiba salió a decir que no se iban a estar fijando en las ganancias que podían llegar a tener en el corto periodo de tiempo y que se iban a estar fijando en lo que podían llegar a conseguir en un futuro. Es decir, que si ahora pues a lo mejor caían un 20% o subían un 50% o cualquier cosa por el estilo eso estaba fuera de lo que ellos buscaban ya que confiaban en que la criptomoneda a largo plazo podría llegar a tener un precio infinitamente mayor. Como vemos según un informe actualizado de Finder, un grupo de 13 especialistas en criptomonedas compartieron sus puntos de vista sobre el rendimiento de Shiba Inu entre ahora y 2030 y cabe destacar que los expertos emitieron sus predicciones cuando Shiba cotizaba en los 900 puntos. Según el informe de Finder, los 13 especialistas en criptomonedas proyectaron que Shiba alcanzaría lo que era la zona de los 1000 puntos para finales de este año, lo que refleja un aumento del 11% desde su precio inicial de los 900 que tenían en aquel momento cuando se hizo esta cierta encuesta. A día de hoy ya hemos llegado a superar todo ello y a no ser que tengamos una gran caída en lo que nos queda de año estaríamos por encima de todo ello. Como vemos curiosamente el precio actual de Shiba Inu está por un 74% lo que nos estuvieron diciendo. Además proyectaron que Shiba podría llegar a cotizar los 2500 puntos en 2025 y a 4500 en 2030 y dentro de 6 años. En particular el objetivo de 2500 marca un aumento de 177.77 dólares desde lo que son los 900, el precio en el momento del informe, mientras que los 4500 es un aumento del 400%. Así que en este caso tampoco estaríamos tan lejos de llegar a conseguirlo. Y no sé vosotros, sí que es cierto que pronostican que podemos llegar a tener un rango de precio similar a todo ello y aumentos de precios tan extremadamente grandes, pero yo os voy a ser sinceros. Confío incluso que pueden llegar a ser en el corto periodo de tiempo. Es más, es de las pocas veces que doy la razón a uno de los analistas técnicos y demás que nos van llegando por aquí a decirnos predicciones de precio y sobre todo en esta vez estoy a favor de que lo pueden llegar a conseguir incluso mucho antes de cuando nos están diciendo. ¿Todo ello por qué? Pues bien, nos dicen que llegaríamos a los 4500 puntos en 2030, mucho antes de que la criptomoneda pudiese haber llegado ya a ese rango en este mismo año. Eso no lo habían estado prediciendo. Y ya vimos que teníamos ese gran potencial. A día de hoy es mucho más sencillo el hecho de poder llegar a estar por encima de todo ello. Así que confío en lo que viene siendo el propio proyecto criptográfico y en que vamos a conseguir tener ese aumento probablemente en el siguiente Valran, en la siguiente tendencia alcista, la cual se tiene en mente de que podría llegar a ser entre finales de 2024 y el año 2025. Como vemos, cabe mencionar que Shiba Inu ya ha alcanzado los proyecciones a largo plazo que establecieron estos 13 especialistas en criptomonedas. Recordemos que a principio de marzo Shiba Inu ya llegó a estos 4500. Sin embargo, la prolongada caída de las criptomonedas causa ostragos en el precio del activo, hundiéndolo a su nivel actual en el cual nos encontramos de los 1740 puntos. Curiosamente, Shiba Inu debe recuperarse a día de hoy un 158% para poder llegar a alcanzar un rango de precio similar al que nos han estado diciendo. Y qué queréis que os diga, viendo cómo se está moviendo todo el criptomercado y cómo se está haciendo a día de hoy todo, veo bastante probable que antes de 2030 la criptomoneda de Shiba consiga llegar a tener un aumento potencial del más del 100%. Al fin y al cabo, se están llegando a ver cómo finalizan varios proyectos criptográficos y aún de por medio tenemos pues lo que decimos, todas las consecuencias del halving de Bitcoin con ese Valran, el cual todo el mundo está llegando a esperar. Mientras tanto, como vemos, 30 especialistas compartieron sus opiniones sobre si es el momento adecuado para que los inversores compran, vendan o mantengan Shiba. Y cabe destacar que el 50% de los panelistas recomendaron que los inversores mantengan el token con temática de perro, es decir, que sigan holdeando lo que viene siendo la criptomoneda y que no lleguen a venderla. Por otro lado, el 30% opinó que la gente debería de vender Shiba Inu al momento de ahora, mientras que el otro 20% recomendó que básicamente tendrían que comprar. Es decir, nos han estado dando unos buenos datos, aunque sí que es cierto que nadie puede llegar a saber lo que puede ocurrir en un futuro. Así que tened mucho cuidado con todo ello. Si bien muchos analistas y muchas personas pronostican que a día de hoy Shiba Inu tiene un gran potencial oculto a sus espaldas y que poco a poco lo vamos a ir viendo, tampoco nadie sabe lo que puede ocurrir. También se decía que Shiba Inu iba a ser la gran revolución, el gran proyecto que nos iba a hacer a todos millonarios. E igual que empezó a pumpear, igual de rápido acabó cayendo, dejando atascadas y encerradas a muchísimas personas dentro de lo que era el propio proyecto, que ya a día de hoy tenemos a un gran porcentaje de personas perdiendo dinero con lo que viene siendo la propia criptomoneda. Intuyo que eso nadie lo estaba pronosticando y que lógicamente ha sido una mala decisión. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y recordad que aparte de subir contenido aquí dentro del canal, de Z Trading, también hacemos dentro de Cripto Millonarios. En donde a día de hoy la verdad que estamos teniendo unos grandes números en lo que es el último tiempo, como vemos, 500 visitas en las últimas 18 horas, 700 en el último día, 900 en los últimos dos días y la verdad que poco a poco el canal va creciendo. Así que os lo tengo que agradecer desde aquí a todos los que estáis por aquí, que sigáis apoyando todo lo que vienen siendo estos vídeos. Si esto sigue funcionando de esta manera, empezaremos a darle bastante caña al canal de Cripto Millonarios, subiendo contenido de mucha mejor calidad. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto.